¿Cómo le va? Ay, cómo me le ha ido, qué gusto verlo. ¿Cuándo fue que comenzaron a quitarle el transporte? ¿Cuándo? Desde el año pasado. Desde el año pasado. Claro, visitamos. ¿Hola? ¿Pero quién es el que dice que la quiere sacar? Los mismos que vendieron el terreno. ¿Cuando ustedes invadieron, él hizo algo? No, hasta ahora. Hasta ahora apareció dos años después. Sí, coronel, aquí hay unos mafios, pero mafios de verdad, delincuentes y gampones. Les venden a un precio, luego vienen y les cobran más y sin duda los que los van a desalobar cuando ya han levantado una casita son ampa, ampa, ampa. Hola, bienvenido. ¿Qué hay? Estando el barriacito. A ver, estuvimos en esta parte alta del oriente de Ciudad Bolívar, sectores de Paraíso, Minador, Verbenal y hay unas invasiones muy complicadas. Aquí en Esquien es donde tenemos la emergencia, mire, tenemos la... ¿Qué emergencia? A que nos hagan una rejilla para que las aguas no se devuelvan. ¿Dónde está los de la Juegos? ¿Sí ve? Con la alcaldía local, miramos a ver qué es lo que hay que hacer. ¿Usted ya conoce al alcalde local? Para hacer las vías y el clubial. Sembrar bugambiles, pintar las casas de colores. Entonces aquí la gente que venga a restaurantes, a cafés, a comprar artesanías. Mira esto, mira esto acá. ¿No? Una mega vía que así la mitad puede ser acera. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Esto vamos a tomar nota de todas esas necesidades y de otras. Pueden estar seguros que aquí las tenemos en el corazón y vamos a trabajar con ustedes para resolver estos problemas. Gracias. Gracias.